¡Ay, no le escucha! La voz se levanta de hecho a la cocina Como es una guapa, tu icono asumido Y en la barba limpia, el mar del desgraciado Ya no llega y regresa, no es solo descansar Como le gusta el aire, ¡Ay, no le escucha! A mí me gusta el trabajo, ¡Ay, no le escucha! El primer en la calle, ¡Ay, no le escucha! No le escucha un poquito, ¡Ay, no le escucha! ¡A todos Ciudad 1! ¡Como siempre, saludamos! ¡Muy bien! ¡Saludamos a la gente de Ciudad 1! ¡Acá está la gente de Ciudad 1! ¡A todos! ¡Ahí está la gente de Ciudad 1! ¡Como siempre, acompañándolos! En todos los eventos, gracias Gavito, gracias a ustedes ¿Seguimos bailando, qué les parece? ¡Sí! Bueno, ¿tienen ganas de seguir bailando? Así bajamos la pizza A ver, ¡no le encuentro ballando! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Eso! ¡Re, re, re! ¡Suscríbete! 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 Chipsi, por favor, yo te lo ruego, no me tomes como fuego, Chipsi, por favor, me muero.